...competir en esta próxima universidad regional. Con la experiencia que tuvieron el año pasado de la universidad, me imagino que con esta universidad regional ya está garantizado el éxito del evento, ¿cuánto deporte, deportista, atención, pedate, alimentación, todo eso? De hecho, agradecer al rector que puso un esfuerzo muy grande por la situación. Seguimos nosotros aquí en la institución sufriendo de la emergencia financiera. Aún él tomó la batuta y dijo que había que revisar este evento, porque la universidad a fin de cuentas no se puede tener muchos sacrificios, pero se va a hacer, pero todo esto hasta el momento está garantizado. ¿La última expectativa de la fase de este evento, cómo lo ves? La expectativa de nosotros es buscar mantenernos entre los mejores 5 lugares de nivel nacional. Entonces, aquí se va a medir el primer paso.